Hola amigos, soy Joni, del Gastrobar Beacon Jones... ...situado entre Puerto Manus y Marbella... ...en el kilómetro 183 de la Nacional 340... ...en el Centro Comercial Oasis... ...nuestro teléfono de reserva es el 679-796-642... ...nosotros hacemos una comida tradicional llevada a vanguardia... ...siempre pasando por la receta desde nuestra abuela... ...tenemos nuestro quizote de las lentejitas espardinas... ...o de nuestro cocido madrileño, nuestro rabo de toro espectacular... ...también tenemos nuestros platitos de autor... ...quiero que probéis nuestras alcachofas con parmesano, lardo y un toque de pesto... ...o nuestro pulpo causa, que está causando sensación y os va a gustar muchísimo... ...tenemos muchos platitos a todos los paladeros y a todos los gustos... ...estáis invitados todos a pasaros por aquí... ...tenéis vuestra casa y muchísimas gracias... ...nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!